Buenas noches, diputadas y diputados y público en general. Con el permiso de los integrantes del Honorable Congreso, me permito dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 102, fracción primera, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, mediante la presente comparecencia. Soy egresada de la UNAM, cuento con más de 20 años de experiencia como abogada litigante. Tengo dos maestrías, una en Derecho Penar por la EPEP, que es Estudios de Postgrado en Derecho en Medellín, Yucatán, y otra en Derecho Empresarial por el IPADE en la Ciudad de México, así como diversos posgrados en materia de amparo y derecho procesal penal, avaladas por la Universidad de Nahuac y la Libre de Derecho. He realizado diversos trabajos durante dos años con la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, la Barra de Abogados de Quebec, la Federación de Sociedades de Derecho de Canadá, la Embajada de Canadá en México y con distintos gobiernos de México, como lo son Tabasco, Yucatán, Campeche, Chihuahua, Durango, Nuevo León, por mencionar sólo algunos. Y esto es para coordinar los trabajos de la profesionalización de abogados de nuestro país, así como un sistema de licencias y un código de ética indispensables para una práctica jurídica de alto nivel. También participé en los distintos programas con la Barra de Abogados de Estados Unidos para apoyar en México los colegios de abogados e intercambios judiciales. El efecto de esta actividad es la de regular el ejercicio de la profesión jurídica entre el sistema de justicia mexicana y estadounidense. Asisto a los congresos que realiza la Barra Nacional de Abogados de forma anual. Desde el año 2001 a la fecha, soy consejera nacional por los derechos de la infancia en México, donde incido en las políticas públicas con respecto a todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país, en todos los rubros, como son los niños de la calle, los niños inmigrantes, niños abusados sexualmente, niños indígenas y todo lo que tiene que ver con la niñez mexicana, pero siempre bajo el estricto principio del interés superior del menor. Como consejera nacional, colaboré para la creación de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en nuestro país, aprobada y publicada en diciembre del año 2014. De igual forma, y como parte de la Redim, hacemos recomendaciones al Gobierno Federal para el informe que éste debe de rendir ante la ONU cada dos años como Estado parte en Ginebra, Suiza. En la práctica jurídica, he tenido algunos casos paradigmáticos dentro de este Estado, como lo fue el caso Sucar Curi, al descubrir una red internacional de pederastía y pornografía infantil, logrando extraditarlo y procesarlo a México por una sentencia de 112 años. Participé en la defensa de la periodista Lidia Cacho cuando fue acusada por difamación y obtuve una sentencia favorable. A partir de este caso, se elimina la figura del delito de difamación en Quintana Roo. De lo antes referido, se instalaron en la Procuraduría General del Estado la Fiscalía Especializada de Delitos Sexuales y en la Procuraduría General de la República se crea el área de atención a víctimas del delito. Como resultado de dichos logros, fui invitada a participar en la onceava legislatura del Estado para trabajar en las reformas al Código Penal en virtud de que en ese momento los delitos de violación, corrupción y abuso sexual no eran graves, pero logramos modificar estas penas tratándose de menores de edad. Asimismo, se agregaron dos figuras más, como lo son el acoso sexual y el hostigamiento sexual. Diputadas y diputados, está a la vista mis antecedentes profesionales. La capacidad y competencia en la cual me he dirigido en el ejercicio de mi profesión ha quedado demostrada. Pero quiero hacerles hincapié que todo esto ha sido posible por un principio que ha regido mi vida a cada paso que doy dentro de mi práctica jurídica y que es la honorabilidad. Agradezco la postulación como magistrada porque sé que reúno los requisitos para ello. Me llena de orgullo haber sido tomada en cuenta para poder contribuir con la impartición de justicia, que es básica para vivir de manera ordenada y en paz dentro de un marco de derecho y de certeza jurídica. Me mueven motivos fundamentales, como lo es la imparcialidad, la equidad y la legalidad, que significa servir a Quintana Roo y a la sociedad. Precisamente de este cargo que exige una gran responsabilidad, una gran transparencia y absoluta congruencia. No concibo la grandeza de un Estado como lo es Quintana Roo, sin un poder judicial independiente, fuerte y unido para resolver de manera objetiva las controversias donde prevalezca el Estado de Derecho. Mi único compromiso será con la sociedad de ese Estado, que hoy más que nunca está ávida de justicia y también de un poder judicial autónomo y espíritu en todas sus resoluciones. De ser designada como magistrada numeraria por este honorable Congreso, trabajaré arduamente y con absoluta transparencia, con gran responsabilidad y, por supuesto, si me lo permiten, de la mano con esta legislatura. En mi trayectoria como profesional de derecho, he trabajado toda mi vida por defender y por hacer valer los derechos de los grupos más vulnerables de la sociedad. Y en este caso, de contar con un voto de confianza por parte suya, además de ellos, defenderé también a quienes demanden justicia, para que cuenten con esta justicia de manera pronta y expedita. Para mí, el espíritu de la ley es aplicar a quien la infrinja. Y por ello tendrán que responder, trátese de quien se trate, porque ese será mi único compromiso con este Estado y con la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Verónica Gloria Acacio Trujillo. ¿Algún diputado, diputada, desea realizar un cuestionamiento a la licenciada? Tiene la palabra, la voz, la compañera diputada Silvia de Los Ángeles Vázquez Pecha. Hola, buenas noches. Buenas noches. Usted trabajó en la entonces Procuraduría de Justicia del Estado. ¿Cómo califica el índice de impunidad en el Estado? Me parece grave y sí, fue un corto plazo el que pasó por esa parte de la Procuraduría y finalmente es terrible, es nulo. Debería cambiar. Gracias. Tiene el uso de la voz nuestra compañera diputada Santi Montemayor Castillo. Muy buenas noches, bienvenida a este recinto legislativo. Licenciada, mi pregunta es desde su punto de vista, ¿qué diferencias ve usted en el Poder Judicial y de llegar a quedar como magistrada, qué propondría o qué cosas haría para mejorarlo en caso de que así fuera su punto de vista, de mejora? Gracias. Me parece que hoy en día hay muchas deficiencias en la parte del personal y por supuesto de los materiales. que se ocupan en el propio juzgado, es por falta de recursos. Yo propondría, por supuesto, que se incremente el presupuesto para el personal del Poder Judicial. Asimismo, también propondría que se creara una ciudad judicial precisamente para que no tengan que moverse todas las áreas del derecho y puedan ahí mismo administrar la imparcialidad de la justicia en las áreas que corresponda. También, de alguna manera, sería importante profesionalizar, seguir capacitando a los jueces para que de esta manera sean más rápidos en sus resoluciones y por supuesto se profesionalicen día a día, tal y como se ha hecho en otros países. Me parece que también deberíamos de tener una revisión continua hacia las resoluciones de los jueces, a su actuar y su trabajo, porque hay mucho rezago y no es posible que tarden más de tres meses en admitir una resolución o tarden más de un año en resolver juicios en sentencias en la segunda instancia por parte de los jueces que tienen y deberían de hacer más expedita la justicia en sus resoluciones. Gracias. Tiene el uso de la voz la compañera diputada Elda Candelaria Ayuso Achacha. Muy buenas noches, licenciada. Bienvenida. A mí me gustaría saber qué propondría usted para mejorar la transparencia del Tribunal Superior de Justicia en el Estado. Me parece que eso también depende mucho de que mientras un servidor público sea bien pagado, va a evitarse la corrupción. Tendríamos que tener un tipo de mecanismo que vigilara y adecuara a cada juzgado una revisión continua para que pudiera darse la transparencia. Inclusive debería de ser que cada juzgado tuviera o se hiciera de toda la tecnología que hoy en día hay para que pudiera contar la ciudadanía con esta información de primera mano y no tener que esperar o recurrir a todos los procesos que normalmente pasa desde la parte de la práctica profesional privada que es dar tiempos o términos que en vez de ahorrarse tiempo lo que hacen simple y sencillamente es engorrar todos los trámites que pueden darse de manera más pronta y expedita mediante una gestión de transparencia si esto se puede tener mediante los mecanismos electrónicos que ya existen, pero que hoy en día en este Estado falta, por ejemplo, digitalizarlos. Ya se ha hecho en el Estado de Aguascalientes, Monterrey y Guadalajara con que el expediente inclusive esté también en digital y que si con un correo electrónico se da de alta en ese momento cuando usted lo abre es que empieza a correr el término y a eso me refiero cuando se da una pronta y expedita aplicación de la justicia porque no es necesario que uno esté en esa parte de la República del Estado si es que litiga ese asunto. Basta con solo abrirlo y bueno, actualizarse de la información o las resoluciones o los acuerdos que en ello prevengan. Pero también yo propondría tener un link en específico para que cualquier ciudadano pueda enterarse del proceso y de la transparencia de su juicio en todo caso, siendo parte, por supuesto, del mismo. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la compañera diputada Gabriela Angulo Sauri. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta, licenciada. Diga. Verónica. En un supuesto caso, donde se advierta que la aplicación del derecho realmente no significa que se haga justicia, ¿cuál sería la determinación que usted tomaría? Debería, revisaría a detalle el por qué no se aplicó debidamente ese proceso, aplicando total objetividad, imparcialidad y responsabilidad en ello. Incluso tendría que solicitarle escuchar de la persona, como se dice la réplica, oídas, para cerciorarme que efectivamente no hubo falta a todo su proceso. Hoy en día es precisamente lo que uno quiere, que sean imparciales y que sea equitativa la repartición de la justicia para cualquier resolución. Gracias. Tiene el uso de la voz el compañero diputado Alberto Obado Morales. Muchas gracias. Licenciada, buenas noches. Bienvenida. Buenas noches. No me queda ninguna duda de ese ferviente sentido de lucha que tiene hacia los grupos en mayor situación de vulnerabilidad. Me queda muy claro porque está a la vista de todos los logros que se han tenido a lo largo de su carrera. De la misma manera, me parece que esa lucha constante ha generado un trabajo cercano con la ciudadanía y con diferentes organizaciones de la sociedad civil. Y en este mismo sentido va precisamente mi pregunta. ¿Existe alguna relación de amistad familiar, de negocios, política, que pueda afectar la percepción ciudadana en cuanto a su independencia y a su imparcialidad a la hora de la toma de sus decisiones? Me parecería que no, que sería al contrario. Precisamente les daría transparencia y, por supuesto, les daría respuesta a esas necesidades que la ciudadanía tiene de ser escuchada. Porque ha estado del lado de la sociedad civil, que quiere hablar y la callan, que quiere gritar justicia y no la tiene. Precisamente sería, por las razones que les estoy diciendo, que estaría de este lado. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Gracias. Tiene el uso de la voz el compañero diputado José Luis González. Ya parte de Carlos, parte de mí. Buenas noches, diputada. El señor Verónica Acacio. Es una pregunta que de alguna manera enarbola todo este proceso que estamos llevando aquí en la legislatura. y que creo que es una parte de la reflexión que ustedes, como candidatos magistrados, sabrán, o la habrán analizado y seguramente por eso son propuestas. Usted cree, abogada, que con la inclusión de tres magistrados se subsonará todo el rezago que en materia de justicia tenemos en este Estado. Porque los ciudadanos, los que estamos aquí, obviamente tenemos confianza en esto, pero hay ciudadanos que nos están viendo ahorita y que dicen, bueno, todo este proceso que estamos viendo en el Congreso, ¿cuál es el fin? Obviamente el de subsonar, el de bajar ese índice de rezago en materia de justicia. Creo que es el objetivo que todos buscamos con todo este proceso. ¿Usted cree que con tres magistrados hay garantías de que esto impactará en ese rezago? ¿O faltará mucho todavía por hacer? ¿Cuál es tu opinión? Me parece que ayudará, pero no terminará con ello. Y voy a hacer referencia aquí en específico, porque me parece que también hay una renuencia a querer cambiar con la nueva implementación del sistema de los juicios orales, tanto en materia penal como en las otras áreas. Y no terminaría ese rezago, pero sí ayudarían mucho a poder dar más rapidez en estas resoluciones en segunda instancia, que como repetía anteriormente, tardan hasta a veces un año en resolver en segunda instancia, y eso no puede suceder de ninguna manera. Es por eso que, si bien es cierto, no terminaría con el rezago la implementación de estos tres magistrados, sí ayudaría en demasía el poder desahogar tanto trabajo que hoy en día se encuentran en las labores y actividades de todos los juzgados. Yo me imagino que, como usted sabe, las instituciones tienen indicadores de eficacia, de desempeño y etcétera. Supongo que el Tribunal de Justicia tendrá estos indicadores, ya habrá referentes internacionales, nacionales, que obviamente serán los que deberían tomar como referencia. Hasta donde yo sé, y no sé si en este recinto se sabe, bueno, me imagino que esos indicadores precisamente han de andar negativos en el Estado y por eso es la existencia o la solicitud de que se incorporen tres magistrados. No entendería yo otra razón. Obviamente hay un indicador que nos dice que hay algo negativo en la impartición de justicia. Más allá de lo que la ciudadanía percibe, obviamente, que creo que se casa mucho con ese indicador. Y lo digo porque, de alguna manera, el que se incorpore en tres magistrados, debería quedar muy claro en cuánto estos indicadores de rezago mejorarán. Porque lo que necesitamos es garantías, porque obviamente lo que los ciudadanos piden a la de fuera es, como usted lo dijo ahorita, a gritos justicia. Y sería lamentable que en la incorporación de nuestros magistrados sigamos teniendo este clamor. Yo entiendo que a veces es un tema más de percepción que de realidad. Eso me llevaría a que ustedes, como magistrados, más allá de su función también de impartición de justicia, pues también que conocen bien los procesos, también elevemos estos niveles, estos indicadores. Se vean preocupados, más bien, porque estos indicadores sean públicos, que tengan una periodicidad. Y que nosotros también, como obviamente tenemos una tarea como congresistas, también exhortar a que nos dean estos datos y podamos manifestarlos a la ciudadanía. Más que nada va en función de esa correlación de variables. Creo que son importantes que ustedes también se lo lleven como parte de esta filosofía, de esta búsqueda de ser magistrados. Porque creo que, en la medida que ustedes tengan puesta la camiseta en esta impartición de justicia, también tendrá que ver una relación con el desempeño de toda la institución, porque la van a cargar en sus hombros. Muchas gracias. Hoy más que nunca me parece que el Poder Judicial necesita dignificarse. Y para eso se requiere de unidad, esfuerzo y mucho trabajo en este Estado. Y precisamente por todas las razones que usted da. También es una opinión muy personal. Nos tienen que proporcionar también las herramientas de trabajo para poder también sacar adelante todo el rezago que existen y estos números rojos que hoy en Quintana Roo están al día. Entonces, es cuando yo dije hace unos minutos que se requiere un mayor presupuesto en el Poder Judicial para poder aumentar el personal, los mecanismos de trabajo, las computadoras, la digitalización y todos los medios de tecnología que hoy en día podemos hacer uso para que este Estado salga adelante y vuelva a ser y vuelva a tener esa gloria que debe tener. Y que hoy en día no está con nosotros. Entonces, coincido en esa parte con usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el compañero José Carlos Toledo Medina, diputado. Muy buenas noches. Sea usted bienvenida a su casa. Gracias. Una pregunta, licenciada. ¿Ha tenido usted estudios en juicios orales o alguna experiencia en particular? Sí, por supuesto. Tengo la certificación de juicios orales por la CETEC y lo hice en este Estado y además en mi práctica profesional he tenido también juicios orales en las ciudades de Monterrey, Guadalajara y Aguascalientes. En la práctica son tres etapas de proceso, que es la de investigación, que se crean las carpetas y la etapa intermedia que vincula al proceso y la parte de juicio oral. Esta parte, ahora que se implementa aquí en nuestro Estado, requiere de una gran capacitación y profesionalización de los jueces en materia penal para la oralidad. Sí, sí la tengo. A usted. Muchas gracias.